... 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 ¿Tiene el mismo nervio? Una preguntita, un minutito. A las dos estoy ya aquí. Perfecto, muchas gracias. Yo todos los años pido un 50 y este año ha sido el clave. La desgracia es que la gente de por sí, hay muchísima gente que no le gusta jugar a 0. Pero no le gusta a la fuerza. La Londría tiene otras cosas. Es una bola. Venga, muchas gracias. Nos vamos. Este es el que lo tenía. Este es el que tenía yo. Gracias. 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 Gracias.